Cuando pienso en ti Mil recuerdos quedaron de aquellos momentos Que estando contigo me hicieron feliz En mi mente grabada se quedó la noche La primera noche en que te conocí Y desde aquel mismo instante mi cuerpo gozaba Lleno de alegría de mi amor por ti Se apagó la llama que unía siempre Nuestras ilusiones Se quedó parado el reloj del tiempo Que daba la hora En nuestros corazones Se apagó la llama que unía siempre Nuestras ilusiones Se quedó parado el reloj del tiempo Que daba la hora En nuestros corazones Música Quedó en el recuerdo Todo el tiempo pasado que estuvimos juntos Viviendo la vida sin querer dejarnos Música El derroche de amor con la vela encendía Poquito a poquito Poquito a poquito se iba apagando Música Y de pena lloraron nuestros corazones Que días tras días se fueron dejando Se apagó la llama que unía siempre Nuestras ilusiones Se quedó parado el reloj del tiempo Que daba la hora En nuestros corazones Se apagó la llama que unía siempre Nuestras ilusiones Se quedó parado el reloj del tiempo Que daba la hora En nuestros corazones Se apagó la llama que unía siempre Nuestras ilusiones Se quedó parado el reloj del tiempo Que daba la hora En nuestros corazones Se apagó la llama que unía siempre Nuestras ilusiones Se quedó parado el reloj del tiempo Que daba la hora En nuestros corazones Se apagó la llama que unía siempre Nuestras ilusiones